Vamos a comenzar, mis queridos traders, mis queridos amigos de all around the world, del planeta, del globo terráqueo. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos, vamos a comenzar otra sesión más de la tarde sin más dilación. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de divisas, operador y analista de Forex, divisas y otros u otros instrumentos. Lo que se me ponga por delante. CFDs, Forex, divisas, materias primas. Bien, voy a compartir la publicación antes de comenzar porque hoy de que vamos a hablar de algo muy interesante e importante. ¿Cómo usar los Take Profit o la toma de beneficios de las operaciones correctamente? En vivo y en directo, vamos a verlo, fantástico, genial. Vamos a comenzar sin más dilación amigos, cómo usar los Take Profit correctamente, los TP, TP o Take Profit o toma de beneficios. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante, muchas veces obviado que no hablamos de este tema. Y voy a daros algunos consejillos, aunque ya veréis que mi enfoque es bastante sencillo y práctico. Que es un poco la idea, porque siempre hablamos del stop, ¿no? Del stop, el stop, el stop. Vamos a hablar del dinerito, del Take Profit, ¿cómo cobro la orden que uso para cobrar del mercado? Antes de comenzar y como hacemos siempre, debo de hacer hincapié y haceros conscientes de que operar contratos por diferencia o Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas o inversores que comprenden y están dispuestos a asumir esos riesgos, económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados. Tener en cuenta vuestras circunstancias financieras, obligaciones, tener el conocimiento para operar estos activos, etc. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni nada de nada. Es meramente educacional. Dicho esto, y antes de comenzar, voy a saludar a mi queridísima familia de traders, Iván, Casimiro, Juan, Oscar, Ángel, Camilo, buenos días, Orlando, hola Iván, es un placer, igualmente, Casimiro, bienvenido, bienvenido, Nathalie, bienvenida, hola Miguel, John, Juan, ¿cómo estáis todos? Jorge, bienvenidos, Fernando, Miguel, ey, Carlos, justo estoy acabando de ver Café y Mercados, jaja, a darle. Espero que te haya gustado, Miguel, vamos a seguir. Julius, ¿qué tal estás? Dice Miguel Quesada, buenas tardes, Carlos, ¿qué tienes puesto? Debajo, nada, solo la camisa. No llevo ni pantalón, ni nada, debajo, Miguel. Me lo preguntan mucho, me pasa, me pasa a menudo. Hola, Oscar, cuac, cuac, buen trading, ¿no? Con el pound, ¿no? Y, en serio, Miguel, no llevo nada, o sea, si me levanto más de aquí, no llevo nada debajo. O, ¿qué te pone? Adri, buenas, Orlando, buenos días, yo no que... ya no quejarse de Madrid, jeje, está viendo el Coffee and Markets. Gabriel, bienvenido, hola Carlos, Raúl, ¿cómo estás, Julius? Bienvenido, genial. Bienvenido, Julius, espero que estés bien, hola Alberto, Rafael, Gabriel, Camilo, buenas tardes, espero que estés todos muy bien. Rafa, Mauricios, mi Juan, Carlos, Martín, ¿cuánta gente? Vamos, Ángel, welcome, welcome, everybody. Everybody, buenas tardes, Ángel, correctísimo. Estoy de broma, chicos, estoy de broma. Estoy de broma, hombre, llevo unas bermudas. Un bañador. No lo había pillado, ¿qué te pone o qué llevas puesto? Take profit. No lo había pillado, la verdad, Miguel. ¿Qué tienes puesto? Tepe, vale, ahora sí lo tengo, ahora sí lo he pillado. Take profit. No lo había pillado, pero me han preguntado alguna vez. Seguimos, felicidad, buenas. ¿Qué dices? Que si te levantas se enamoran. Narizona. Vale, seguimos, chicos y chicas. No me hagas reír, por favor. Que me parto. Bienvenidos, chicos. Es muy importante el humor. Hay que tener humor, humor. El humor es lo que salva la magia del mundo. Y para que sepáis, obviamente llevo los vaqueros, hombre. Voy con vaqueros. Vale, el humor es muy importante, chicos. Hoy está gracioso Miguel y me lo va a pegar como siga así. La verdad es que pocos días he tenido como hoy. Oscar, nada más, según cómo pone los patos y el golf, sé si ha tenido un día bueno. Según la cantidad de patos que pongas, Oscar, y el dibujito del que sale jugando al golf, sé qué tipo de día has tenido. Entonces, la verdad es que estos tipos de día como hoy son realmente espectacular. Es la libra, 150 pips, por favor. Espero que esta volatilidad se mantenga y siga así de interesante, porque la libra ha hecho un nuevo máximo. Cambios de tendencia en varios pares. Pound yen y pound dólar al alza. Fibos fáciles, sencillos. ¿Verdad, Oscar? Fíjate, otro fibo sencillo, descuentazo. Hay ciertos días que el mercado paga muy bien, ¿vale? Dice Gabriel, resisto a todo menos a la tentación de cerrar en positivo. No pasa nada. Hola, Paul, Jefferson, Mariano, Josef, Osicat, una hora. No tiene mucho interés para mí, Osicat. Josef, no sé cuál es la pregunta. Si quieres que te lo analice, no es el momento ahora. Quizás más tarde, si me diera tiempo. Perfecto. Yo aquí estoy centrado en la chica bonita. ¿Cuál es la chica bonita hoy? En la libra. Ya está. Te vas a ir con la chica más guapa y la más lista, ¿no? Pues es la libra. La chica más guapa y más lista es la libra. Oye, fijaros, fue el pound yen, ¿eh? A puntito. Euro dólar sacado el máximo, sí, pero no hace continuación. Euro pound ha seguido bajista, sí. Así que genial, chicos. Buen día, me alegro. Espero que hayáis tenido un buen y magnífico día. Que lo estéis teniendo. Y que se repita. Cuidado con los vender libras, ojo. Julius cogió 90 pipos en pound cut. Todo lo que sea libra hoy. Esta niña bonita, ¿vale? Ahora ya el momento es un momento un poco ya más aburrido. Vale. Chicos y chicas, take profit. Y estoy de broma, ¿eh? Los niños se van con las niñas, las niñas con los niños. Cada uno. Que no me venga ahora nadie aquí, ninguna defensora de no. ¿Por qué tiene que ser una mujer? No sé qué tal. Igual, da igual, ¿vale? Bien, continuamos. Que luego me tiráis las macetas a la cabeza. ¿Qué son los take profit? Primero de todo, hay que explicar qué es un take profit. O una toma de beneficios. Porque si no... Carlos, ¿tú sabes a qué hora dará conferencias Jarome Powell? Me encanta cómo lo escribes. Lo siento, pero tengo que ponerlo. O sea... Esta es la manera que ha puesto Angelito. No sé si lo has hecho a posta, Angelito. No sé si lo has hecho a posta. Jarome Powell. Increíble. Me dejas... De piedra. Creo que se escribe así, no estoy seguro. Sí. Esta es la forma que tú has puesto Jarome Powell. Y se escribe así. Pero claro, lo has puesto como se pronuncia, ¿no? Como... James. Pero no pasa nada, Angelito. Si lo has hecho a posta o no a drede, me hace mucha gracia. Bien. No sé a qué hora es. Lo puedes ver en el calendario. Powell hoy no tiene de momento ya más... Ya ha sido a las 15 y 45 hora española, ¿vale? Powell. Ya ha hablado Powell. Vamos a hablar del take profit, chicos. ¿Qué es...? Estamos hoy contentos y graciosos porque además ha habido take profits, días buenos. Vale. ¿Qué es el take profit o la orden de toma de beneficios? Los take profit o TP o TP en inglés son un tipo de orden que se coloca en el mercado para cerrar una posición que ya teníamos abierta previamente. Para cerrar esta posición con beneficios. Bien. Lo que ha tocado hoy mucha gente en la sala. Porque está aquí con Tick Mill y con Tito Charlie y esa gente pues está ganando dinero y está aprendiendo y está tirando para adelante, que es lo importante. ¿Verdad? Yo sí. Ahora lo voy a escribir ahora. Miguel dice, ¿alguien sabe escribir Schwarzenegger sin mirar en Google? Es difícil Schwarzenegger. Como he visto tantas películas, Schwarzenegger, lo he puesto mal, ¿eh? Lo he puesto mal, lo he puesto mal, es verdad. Cierto, me has pillado, me has pillado. Ya con esto termino. Pero estaba cerca, ¿eh? Negro, Schwarzenegger. Eso sí que lo sé en alemán. Me he equivocado. Y tiene dos Gs. Vale, ya basta de bromas. Miguel. TakeProfit es lo que se pone cuando hacemos una operación en el mercado. Supongamos que yo hago una compra aquí abajo. Tengo suerte, sé lo que va a pasar o un sistema que funciona. Y me toca cobrar. Y ese día el sistema se aplica exitoso en el mercado y tengo que cobrar, ¿no? Entonces yo hago una compra en la zona azul, por así decirlo. Yo cuando quiero ganar un beneficio con cualquier compra-venta de cualquier tipo de producto. Es por ejemplo una casa, una vivienda. Si yo compro una casa, por mucho que suba el precio, hasta que no haga la venta, no voy a recibir esa diferencia y ese beneficio. Tiene esas dos partes. Primero la compra y luego la venta. Entonces el TakeProfit sería el tipo de orden que se pone aquí arriba, antes de que llegue el precio, obviamente. Cuando el precio ya se está acercando y llega hasta ahí, el sistema automáticamente nos cierra con beneficio esa operación. ¿Bien? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta con esto del TakeProfit? ¿Qué es, cómo funciona? ¿Tenéis alguna duda, por favor? ¿Tenéis alguna duda con esto? Mientras comento, Fernando, que tuve ayer un día un poco así y le estuvimos animando en la clase de psicología. Fernando dice, gracias por los vídeos de ayer. Ya me siento más conforme, más relajado, sin mirar gráficos y empezar desde cero. Mi camino como trader y amar las pérdidas, muy importante. Buenas tardes, Camilo. Bienvenido, Alfredo. ¿Se congeló el vídeo? No, no se ha congelado el vídeo. Está perfecto. Hola, Kiko, Martín. Bien, primera pregunta. Dice Dennis. ¿Es necesario establecer un TakeProfit, la orden de salida con beneficios? Cuando abro una operación, no, en absoluto. No es para nada necesario. Puedes abrir una operación y no poner ningún tipo de orden. Bien, ni de stop loss ni de venta. Supongamos que las operaciones, vamos a la pizarra, chicos, tienen, perdonad, dos, digamos, condiciones básicas. Tenemos un activo financiero que se mueve y fluctúa y puede pasar cualquier cosa. Entonces, ese activo puede subir mucho, bajar mucho, puede pasar cualquier cosa en ese activo. Yo tengo un activo que se mueve, supongamos que he detectado aquí un soporte y decido, que es lo más básico del análisis técnico, una zona donde entró demanda, que los participantes vieron como atractiva, el precio empieza a bajar. Si yo decido, por ejemplo, comprar, cuando llegue al precio aquí otra vez, pues puede ser que compre y vaya un poquito a mi favor. Vale, yo ya tengo una operación abierta. He comprado una cantidad, un riesgo del instrumento que sea. Da igual el instrumento. Eurodólar, petróleo, SP500, IBEX. Y el precio empieza a ir a mi dirección. Bien, yo ya tengo la operación abierta. Las operaciones tienen siempre como dos cualidades inherentes siempre. La zona del take profit, el precio en el cual yo estoy dispuesto ya a cerrar con un beneficio. Y la orden de stop loss, la orden donde digo, oye, esto ya no voy a perder más, no voy a dejar que el precio vaya en mi contra. ¿Tengo por qué poner algún take profit o algún stop loss por obligación cuando abra la operación original? No, no tengo por qué abrir ninguna orden de take profit y stop loss. Esta operación va a seguir abierta ad infinitum hasta que pasen dos cosas. Una, que yo decida cerrar porque no tengo ni take profit, no he puesto el take profit, ni he puesto abajo el stop loss. Entonces, si no hay una orden de take profit, no se va a cerrar ahí. Tengo que cerrar yo. Entonces, pueden pasar dos cosas. La operación se terminará cuando, uno, decida yo cerrar manualmente. Es decir, coger el trade en la plataforma de MetaTrader y hacer clic, pum, pam, cierro. Mandar la orden de al broker a través de la plataforma de MetaTrader a TIC1000 de cerrar. Tanto con un beneficio como con una pérdida o dos. También puede pasar que, en el caso de que el precio vaya a mi contra, o supongamos que compro ahí y el precio esta vez, en vez de subir, empieza a bajar. Pero yo no he puesto ningún stop loss, no lo he puesto. No me va a cerrar hasta que llegue un momento que mi cuenta no tenga margen suficiente. Que tengamos un margin call, una llamada de margen. Es decir, el broker te va a cerrar la posición automáticamente. Eso no es algo personal que haya nadie haciéndolo. Es algo establecido porque ya no te queda dinero para aguantar esa posición. No te queda el margen. Eso puede pasar que el precio va a tu contra muchísimo. No has puesto... Es decir, el stop loss sería la cantidad de dinero que tengas en tu cuenta. Hay gente que opera sin stop loss y lo que no se da cuenta es que si estás sin stop loss, tu stop loss es tu cuenta. Es tu cuenta o la parte de capital que te deje perder el broker antes de que te haga una llamada de margen. Supongamos que tenemos un apalancamiento del 20%. Es decir, yo pongo 100 y solo necesito cubrir con 20. Solo me pide el 20% de garantías de una operación que vale 100. ¿Se entiende esto? No es sencillo. Si tengo 1000 euros en la cuenta, cuando pierda la operación y llegue un momento que llegue a 200, hago a 199, no voy a tener el margen original del 20% ya no me lo permite, entonces me hará stop loss. No me quedaré a cero, pero habré perdido el 80% de mi cuenta. ¿Me habéis entendido? Hay mucha gente que se cree que opera sin stop loss y se cree que eso es buena idea. Yo no lo recomiendo. Y se cree que nunca le va a sacar, pero como el precio vaya indefinido a tu cuenta, a tu contra, tu stop es tu cuenta hasta que no te quede más dinero. Voy a dejaros ahora con una frase muy, muy, muy interesante que explica esto, que es lo siguiente, esta siguiente frase. Ya, miro el chat. Es muy importante esta frase y tenéis que grabarosla en la mente. El mercado, muchos de vosotros imagino que ya sabréis cuál voy a hablar, qué voy a decir, puede permanecer más tiempo irracional que nosotros... ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Que la tengo en inglés? Que alguien me la saque, por favor, que alguien me la traduzca. ¿El mercado puede estar más tiempo irracional? Se me ha ido la palabra. La tengo aquí. Que nosotros solventes, ¿vale? Ya la he encontrado. The market can remain irrational longer than you can remain solvent. Esta frase me parece que es de John Maynard Keynes, que es uno de los pocos, uno de los pocos, y esta la podemos dejar mañana para el Coffee and Markets, de mañana, es uno de los pocos economistas que han ganado dinero haciendo trading. ¿Qué quiere decir? Esta frase es muy importante que os la grabéis en la mente, porque a veces muchas personas piensan, nada, yo voy a dejar esto abierto, en algún momento seguro que se da la vuelta, no pasa nada. Y el precio sigue yendo a tu contra todo el rato, todo el rato. Y no para de ir a tu contra. Y sigue yendo a tu contra. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que llega un momento que ya no tienes dinero para soportar esa irracionalidad, que parece una tontería, pero dices, pero ¿cómo es posible que el mercado siga yendo en la misma dirección a mi contra? No me lo explico. Pues sí, sigue yendo a tu contra, hasta que tú ya no te queda dinero y se acabó la operación, ¿vale? Marco irracional porque es la palabra clave en el mercado. Bien, ¿se entiende esto? ¿Es importante? Vale, volvemos. Siguiente pregunta. Juan Carlos dice, yo aprendí mi lección la semana pasada, solo hacer trading en calma, traté de hacerlo durante el trabajo y salió mal. Así que por más tentador que los escuche que la libra sube, no entraré al mercado más, jaja, ya tope mi take profit. Y haces bien, Juan Carlos, no entres más. Además, entrar ahora en la libra ya es tontería, porque claro, hablamos ahora que ya sabemos que ha subido todo el día y tal, es justo el peor momento para entrar, personalmente. Entra mañana en un descuentito, por ejemplo, en 1.32, puede ser un buen precio, mira cómo se comporta, a ver, etc. Hola David, bienvenido. Alberto dice, algunos colocan el take profit más pequeño que el stop loss y otros colocan el take profit más grande que el stop loss. ¿Qué sería más correcto? Muy buena pregunta, bien. Tanto la toma de beneficios como, supongamos que yo tengo una compra en 100. He comprado a 100, ¿vale? Y coloco mi take profit a 120 y mi stop loss a 80. Esto es el take profit, no os dejéis liar. ¿Qué es el take profit? Es la toma de beneficios, es la orden que pongo cuando quiero que ya me cierre el mercado, si llega el precio hasta ahí. Y el stop loss es la zona donde si el mercado va a mi contra, pues yo hago una compra, ¿no? Aquí, y pongo mi orden de take profit aquí y mi de stop loss aquí. Si el mercado llega hasta 120, me cerrará en beneficio. Vale. Si el mercado llega hasta 80, me cerrará en negativo. Vale, que también es perfecto en realidad. ¿Qué ratio de riesgo-beneficio tengo aquí? Es decir, si gano, ¿cuánto gano? Y si pierdo, ¿cuánto pierdo? Y entre ellos, ¿qué diferencia hay? ¿Qué ratio hay? No tiene por qué ser el precio justo el take profit. Pero sí, es una buena... Podría ser una buena primera idea para tomar beneficios en los precios justos y salirte. Economista, dices el que siempre sabe después que haya pasado el por qué se ha equivocado. Bueno, la pregunta era de... ¿Cómo se llama este hombre? Hola, Rosalba. Hola, Jorge. Alberto. Bien, Alberto. 4 a 3, dice Miguel. Es 1 a 1, está claro, ¿vale? Ya lo sabéis, la gente más avanzada, ¿vale? Alberto. Tú céntrate en la primera pregunta que me has hecho. Ve poco a poco. No me hagas 5 preguntas a la vez. Ve poco a poco. Primera pregunta que me has hecho. Aquí el ratio de riesgo-beneficio es 1 a 1. Si gano, gano 20 puntos. Si pierdo, pierdo 20 puntos. Es 1 a 1. Si yo tengo un sistema que gana esto 1 a 1 y gano la mitad de las operaciones, ¿es un sistema con un expected value... ¿Tiene una esperanza matemática positiva o negativa? ¿Cuál es la esperanza matemática de este sistema? ¿Es positiva por encima de 1 o es negativa? Gano la mitad de los trades. Y mi riesgo es 1. Es decir, la relación que hay es de 1 a 1. ¿La esperanza matemática es positiva o es negativa? 1 a 5 no, Pablo. Era 1 a 1. ¿Qué me he perdido la mitad? Acabamos de empezar. No, es 1 a 1 el ratio. Has puesto 4 tercios, Miguel. Habías puesto 4 tercios. Te estabas pensando en otra cosa, yo creo. Estabas mirando otra cosa. ¿Cuál es la esperanza matemática de este sistema? No. Es negativa, exacto. No. Es negativa, Miguel, por el tema de las comisiones y el spread. Entonces, claro, sería... No, no es 0. No es 0. Merari. Hola. No sé si eres Carlos. Entiendo que sí, Tocayo. Es una esperanza matemática menor de 1. Es decir, será, en este caso sería 0.95. Es decir, pierde dinero. ¿Por qué? Es negativa la esperanza matemática. ¿Por qué? Porque si cuando gano, gano 20. Y cuando pierdo, pierdo 20. Y gano la mitad de los trades. Es como tirar cara o cruz. Al final estás plano. Y a esto tengo que restarle la horquilla y la comisión del mercado. Entonces, claro, las comisiones, la horquilla es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta. Bien. Pero por las comisiones. Principalmente por las comisiones que pago. ¿Vale? Esto es importante. No es 50-50. Es negativa. ¿Vale? Si no hubiera comisiones ni spread, entonces sería plana. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Y no quiero meter demasiado aquí porque voy a pasaros un par de vídeos. Yo ya... Ah, pues no eres merar y no puede ser. O sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Os voy a enseñar un par de vídeos que hablo de todo, todo esto. Entonces así no voy a explicar demasiado en demasiada, no voy a entrar demasiado en esto porque hablo del take profit y del stop loss. Si yo quisiera que un sistema con un 1 a 1 de ratio beneficio, es decir, cuando gano, siempre gano los mismos puntos que cuando arriesgo. Arriesgo 20 puntos, cuando gano 20 puntos me voy. Tendría que ganar más del, vamos a poner, 51%, 52% porque tengo que cubrir las comisiones. Aparte del internet, la comida, trabajar, gasta, ¿no? Comida, electricidad, etc. ¿Bien? Claro, tenéis que tener en cuenta esos gastos, ¿no? Yo cada vez que hago trading, pues estoy gastando megabytes y tengo que comer luego. ¿Vale? Entonces os voy a pasar un par de vídeos para que trabajéis esto. El primero sería el de cómo mejorar el ratio de acierto. Este va a ser el primero, cómo mejorar el ratio de acierto, que es eso de lo que estábamos hablando. Esto sería el 52%, el ratio de acierto es esto. Es el porcentaje de operaciones que ganas. Os lo dejo ahí. Ese sería el del ratio de acierto. Luego os voy a dejar otro, que también es interesante. Medidas de rendimiento de un sistema, que os pueden ayudar, para que sepáis cómo mirar los ratios de acierto, todo eso. Están los vídeos en el chat, para que sigáis profundizando y estudiando. Medidas de rendimiento de un sistema, muy importante. Y ahora os voy a dejar otro para el chico que me ha preguntado. Carlos, ¿qué estrategia usas para hacer trading? También para que lo vea. Fibonacci. Fibonacci. Estrategia de retrocesos con Fibonacci. Esta es una de las que uso, de las más potentes, de las más poderosas que hay. La tienes ahí gratis para ti, de regalo. ¡Disfrútala! Seguimos. La horquilla es el spread. Correcto, Alan. Guten Tag, Pepe. Pues es curioso que ahora justo tengo un amigo que se llama Merari, también de apellido. Y es curioso, porque no es un apellido muy común. Hola, Esdrubal. Bienvenido. Ya os he dejado tres vídeos para trabajar después, si queréis seguir aprendiendo. ¿Vale? Voy a seguir. Gabriel, ¿puedes controlar en el margin call haciendo hedging? Claro, por supuesto. El hedging. ¿Qué es el hedging? El hedging es la cobertura. Es decir, y ahora seguimos con esto. A la pregunta de, ¿se puede poner un stop loss más pequeño que mi take profit? Claro, yo puedo poner mi stop loss en vez de en 80. Lo puedo poner en 70. El take profit, perdona. En vez de ponerlo en 100. Entro en 100, lo voy a poner en 110. Ese sería mi take profit más pequeño. ¿Qué pasa? Que entonces aquí ya tengo un ratio de riesgo-beneficio menor. ¿Vale? En este caso, el ratio es dividir los 10 pips que gano por los 20 que estoy arriesgando. ¿Vale? 0,5. Está claro. Es la mitad. ¿Vale? Para que lo hagáis vosotros también y sepáis cómo calcularlo. Es un ratio de 0,5. ¿Qué porcentaje de acierto tengo que tener para con este...? Vale, ya os estoy haciendo muchos ejercicios y pensar más. ¿Qué porcentaje de acierto tengo que tener como mínimo para ganar dinero con este sistema? Os hago pensar un poco. Pues Merari es otro apellido también. La verdad. Creo que es de ascendencia italiana. Y todo esto gratis. Así es, Miguel. La horquilla es lo que se llama también el spread. La diferencia que hay entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta. En pound dólar yo puedo vender a 1,3243 y puedo comprarlo a 1,3243.6. Lo bueno del Forex es que tenemos una horquilla muy pequeña porque la liquidez es muy alta. Seguimos. En principio necesitarías más de un 66% como poco. Ponte un 70%. Necesitarías un 70% por lo menos. Un 70. Más de un 70. De aciertos. ¿Por qué? Porque cuando ganas pierdes 20. Perdón. Cuando ganas, ganas 10. Y cuando pierdes, pierdes 20. Ahora vamos a poner ejemplos en los mercados que lo vais a entender muy fácil. Saulo, un saludo fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias. Bien. Tengo que hablar de otra cosa que también es importante a la hora de usar los take profits. Que es los trailing stop. Sé que son los stop. Pero ¿de qué tratan los trailing stop? El trailing stop o stop dinámico, stop loss dinámico, es una condición que se aplica sobre el stop loss de una posición. ¿Qué es un stop loss? Como he explicado antes. Es el precio en el cual cuando llegue hasta aquí ya no quieres seguir más porque el precio va a tu contra. Está negando lo que tú esperabas. No está comportándose como uno espera. Entonces llegará un momento que habrá que asumir la pérdida y cerrar. ¿Vale? Ese stop loss se le puede aplicar una condición de stop loss dinámico. El trailing stop. Que trailing no es más que significa que seguir. Es como que sigue. Esta condición lo que dicta es que cada vez que el precio se mueva a nuestro favor, un número de pips determinado, la plataforma moverá automáticamente el stop loss a nuestro favor, X puntos. ¿Qué significa esto y por qué es interesante y por qué lo meto en este vídeo? Lo vamos a ver ahora, Joel, un poquito. ¿Por qué es importante en este vídeo esto? Porque a veces yo tengo una señal, un patrón, tengo una zona de soporte y resistencia, un nivel muy claro en el cual yo quiero comprar ahí. Creo que se ve bastante claro, ¿no? Quiero comprar ahí. El precio está cayendo, por ejemplo, y justo quiero comprar ahí. Tengo la suerte de que funciona. Empieza a ir a mi favor. Yo había puesto el stop loss original pues debajo una cantidad, un pequeño margen desde el nivel donde entro, obviamente. Tengo que darle un poquito de espacio porque a veces el precio hace así y luego se da la vuelta. Bien, no lo pongáis justo en la entrada. Y cada vez que el precio desde mi zona de entrada, el precio del mercado, se va avanzando. Yo compré en esta zona. Cada vez que el precio va avanzando hacia mí, 10 pips. Estoy intentando hacerlos todos a la vez. Cada vez que el precio avanza a 10 pips aquí, esto sube 10 pips. Bien, y el siguiente, el stop loss va subiendo. El stop loss lo pongo en negro. Cuando llegue el precio hasta aquí, sube 10 pips. Cuando llegue a la siguiente zona aquí, sube otros 10 pips. Cuando llegue a esta zona el precio, va subiendo 10 pips. Cuando llegue a esta zona el precio, voy subiendo 10 pips. ¿Dónde está mi stop loss ahora? Está aquí. Mi stop loss está ahí. ¿Por qué? Porque el precio se ha movido a mi favor. He puesto una condición de stop loss dinámico. A la posición, que es una condición que hace que cada vez que el precio se mueva a mi favor, el stop loss también se mueve a mi favor. ¿Esto qué significa? Que si ahora el precio deja de subir y ya se queda aquí, en el momento en el que baje hasta ahí, yo voy a ganar todo este trozo. Desde aquí que he comprado, compré aquí y he cerrado ahí. Y el stop loss se ha ido subiendo de manera automática porque había puesto un trailing stop. Está claro para la gente más novata que no lo entiende y que esté bastante claro. Es importante. Creo que es de ascendencia italiana, Merari, me parece. ¿Vale? Te mando un saludo igualmente. Vale, entonces, si hay alguna duda con esto, me decís. ¿Por qué es importante el trailing stop? Porque a veces no estamos delante, es interesante y yo quiero proteger mis ganancias. ¿Vale? Vale. Vamos a ver ejemplos. Lógicas de la toma de beneficios y del take profit. Lo que te hace entrar, te hace salir de nuevo. Esta es la primera lógica que hay. Para mí es la más completa y la mejor. Pero no es tan fácil de entender, sobre todo para la gente más novata. Pero yo lo dejo ahí. Más que una lógica, es una regla. Lo que te hace entrar, te hace salir otra vez de nuevo y puede que te vuelva a hacer entrar. Ahí lo dejo. Eso es un regalo. Pero, para seguir, ¿qué más hay? Lógicas. Máximo o mínimo anterior, importante. La volatilidad. Un patrón técnico. Una señal de cualquier sistema que te diga que ya es como lo de arriba. Una señal, una señal de otro sistema. Una noticia, cualquier cosa. Las noticias, etc. Todo esto son lógicas de análisis técnico que te van a decir, vale, pues cuando la volatilidad esté completa, cierro. Ah, que tenemos un hombro cabeza a hombro en dirección contraria, cierro. Que hay una noticia, también cierro. Que hemos tocado el máximo anterior, cierro. Bien, son lógicas para cerrar tanto en beneficio como en pérdida. Porque para mí un stop loss y un take profit, en realidad, son lo mismo. Aquí ya sí que os voy a terminar de liar la cabeza. Son lo mismo, lo único que me he equivocado de lado. En vez de comprar, tendría que haber vendido. O en vez de vender, tendría que haber comprado. Pero son lo mismo. Porque si yo apuesto a que el precio va a dejar de moverse en una dirección, cerrando. ¿No es acaso eso predecir que el mercado se va a parar ahí? Supongamos que yo he vendido. El precio está cayendo y yo he puesto aquí el take profit. En este nivel. Lo he puesto ahí para cobrar, take profit. Si el precio llega ahí, me cierra en beneficio, ¿no? El precio ha caído, llega ahí, me cierra en beneficio. Es porque yo creo que va a hacer esto. Si no, si creo que va a hacer así, no lo pongo ahí el take profit. Por favor, espero que lo entendáis. Para la gente un poco más avanzada. ¿Bien? Jorge, tengo que ir poco a poco, lo sé, y hay cosas un poco más avanzadas. Entonces, para la gente que tenga dudas con los stop loss, os voy a dejar otro vídeo. ¿Cómo usar los stop loss correctamente? Recomiendo que lo volváis a ver este vídeo. La gente que tenga dudas con los stops, ¿vale? Os lo dejo en el chat. Es muy interesante pensar en estas cosas, ¿vale? Más vídeo, más contenido, más cosas gratuitas que os pueden ayudar sin necesidad de que os gastéis dinero en ningún curso ni en ninguna tontería. Ahí lo tenéis, gratis. Regalo de TickMill y mío. Bien. Freddy, ¿el MetaTrader te permite el stop dinámico? Por supuesto, lo vamos a ver ahora. Justo es que no tengo ahora mismo nada abierto ahora. Estoy flat. Ah, Raúl, ¿quién me ha preguntado? Gabriel. Vamos paso a paso. Gabriel me ha preguntado otra cosa. ¿Las coberturas pueden hacer que el margen te libere? Tú suponte que yo he comprado 10.000 euros y he vendido 10.000 dólares, ¿no? Bueno, he comprado 10.000 euros y me van a costar 13.000, 12.000, me van a costar 13.777 dólares, ¿no? Me van a costar, ¿no? Pero el tema es que es la quote currency, que es la primera, la que se mira. 10.000 euros, he comprado 10.000 euros. Y ahora vendo 10.000 euros también, contra dólar, contra dólar. ¿Cuál es mi posición en realidad? Estoy plano o flat. Estoy plano. Esto es lo que se llama una cobertura. Cuando hagas esto, Gabriel, vas a recuperar, obviamente, depende también del broker, de la plataforma, etc. Hay varios tipos de cobertura. Pero cuando hagas esto, estarás plano, flat. Tendrás un riesgo cero, en realidad. Que no es así, ¿vale? Porque nunca hay riesgo cero. Eso no es cierto, porque aquí tienes que meter el swap en cuenta. Y alguna otra cosa más, que es poco probable que pase. No tienes riesgo cero, pero tienes una posición, digamos, plana, flat. No tienes un interés obvio a ningún lado. Suba el precio o baje. Tú estás comprado y vendido. Por lo tanto, una y otra se contrarrestan. Te da igual. Lo que ganas en una, lo pierdes en otra. Y lo que pierdes en otra, lo ganas en la otra. Recuperarías tu margen. Pero, en el momento en el que tú quieras cerrar una de las posiciones, si yo cierro una de las posiciones, entonces volvería a estar otra vez con todo mi riesgo en la venta de los 10.000. Si yo cierro aquí la mitad y dejo 5.000, ya también tengo una posición favorita, vendedora. Es decir, cuando el precio gane, voy a baje, baje. Como tengo más cantidad vendida que comprada, voy a ganar más cuando baje que cuando suba. Ya no estoy plano, ya no estaría plano. En realidad es como si tuviera una venta de 5.000. Bien. Esto es sencillo, se lo he explicado rápido a Gabriel porque quería que lo entendiera. Y el resto, sobre el tema de las coberturas. ¿La recomiendo? La verdad es que no. Son muy arriesgadas, son complicadas y no os recomiendo que hagáis muchas coberturas. En momentos muy puntuales, si queréis. Pero con mucho cuidado. El tema respecto al trailing stop. En el vídeo que he puesto de... De cómo usar los stop-loss correctamente, hablo más del trailing stop. Pero lo voy a enseñar ahora. Vamos al MetaTrader. Voy a mirar un momento el chat. Y espérate, porque os estoy explicando tantas cosas que no sé qué me pasa hoy. Estoy un fire. Le estalla la cabeza a Miguel. Te lo ves varias veces el vídeo. Prefiero dar buen contenido a saco y que lo volváis a repetir. Lo vais parando, lo repetís luego y decís, ¿qué está diciendo? Kevin, y si quisiera reposicionar mi stop-loss porque me doy cuenta de que va a haber un pequeño retroceso. ¿Lo podemos modificar aún con el trailing stop? Todo el rato puedes modificar el stop-loss a tu antojo. Es tu orden, es tu trading, es tu riesgo, es tu stop-loss. No hay más. Gracias a ti, Jorge. Un placer. Esto es muy básico. Quien no lo entiende, entienda, tiene que repasarse los vídeos desde el principio. Gracias, Oscar. Es así, lo has clavado. Vale. Entonces, mis consejos, ¿cuáles son a la hora de cobrar? Es parecido a la hora de salir con pérdida. Entonces, supongamos que... Voy a poner algún ejemplo aquí. En la libra, que se ha movido a nuestro favor hoy, ¿no? Supongamos que yo tiro un fibo, no sé lo que va a pasar. Toda esta zona azul es una zona de compra. Para mí, supongamos que yo estoy aquí, estoy viendo el precio, veo que hay un impulso al alza fuerte. Ahora, cuando lo haga... ¡Epa! Digo, vaya impulso. Este no, el siguiente. Aquí no estaba adelante, lo que sea. Y veo un impulso muy fuerte. En una hora, ¿no? Ahí. Y ya veo el impulso. Digo, vaya fuerza tiene esto. Y cuando empieza a caer, estoy usando mi sistema Fibo, sin más. Cuando empieza a caer, yo digo, ah, vale, pues yo quiero comprar en esta zona de aquí. Todavía no, todavía no. Ahí llega y me activa la compra. En esta zona. Llega y me activa, porque yo tenía una compra limitada o entrado manual o lo que sea. Lo primero, mi stop loss, probablemente, ¿dónde lo pondría? Probablemente lo pondría al otro lado del Fibo, o sea, a un nivel técnico. Suponiendo que yo no tenga el Fibo, voy a usar, pues, un mínimo anterior, un número redondo, una de las lógicas que quiera, que queráis. La volatilidad, un patrón, un algo. Ahora te lo enseño, Jonathan, un momento. Voy a colocar mi stop loss. Pero también tengo que colocar un take profit. Bien, el take profit es la comida. Es muy importante, yo a veces veo gente que no pone take profit. Yo a veces lo hago, pero... Y dices, pero pon la comidita ahí. Pon la comidita. Pon la comida ahí, para que si llega el precio y te toca, te saque con dinero en beneficio. Hay que ponerlo. Porque si no, a veces no lo pones y luego llega, sube mucho y cuando lo quieres cerrar, se ha dado la vuelta. Acostumbraros a ponerle la comidita arriba para que cobre. Acostumbrarse, en serio. Es importante, ¿vale? Yo lo llamo así, ahí hay comida, hay comida. Entonces, el precio, yo voy a suponeros que aquí he tenido suerte y justo he comprado aquí, en el 31,56. Y digo, uff, qué bien, qué bien. El precio ha ido muy fuerte a mi favor. Ha ido todo correcto. ¿Cómo voy a cerrar? Pues una de las técnicas, por ejemplo, es en el máximo anterior. Tal cual, tan fácil. Solo tengo que marcar el máximo anterior y decir, venga, pues el máximo anterior me parece una zona buena para cobrar. Bien. ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo? Hay muchas estrategias. Yo puedo coger mi stop loss aquí. Para la gente que no tenga mi entrada, es la línea naranja de abajo. Voy a ponerlo así para que sea más claro, no importa. Supongamos que mi entrada es la línea naranja en la zona azul, la línea rosa, rosita, en la zona azul. Y el precio va a mi favor y yo, en vez de cerrar directamente aquí, me voy a esperar a que el precio lo rompa al alza, el nivel. Y cuando lo rompa al alza, voy a coger yo manualmente el stop loss y lo voy a modificar y voy a hacer, pum, y lo voy a subir y lo voy a poner debajo del nivel que ha roto, del máximo anterior. ¿Está claro esto? Es un trailing stop manual. Yo lo subo, me espero a que vaya a mi favor y cuando vaya a mi favor, no cierro. Simplemente subo el stop loss, pero como este stop loss está por encima de mi precio de entrada, si me cierra, sería como un take profit. ¿Por qué? Porque en este caso hubiera sacado 68 puntos. Compro a 31,57 y vendo a 32,24. Dan un beneficio. Esta es una de las maneras más interesantes que a mí me parece de salir, porque ahora mismo todavía seguiría dentro y a lo mejor me sorprende y sigue avanzando. Y toca el 1,33 luego. Es importante saber dejar correr, es muy importante. En este caso, yo os recomiendo que cuando estéis trabajando con vuestro sistema, tengáis en cuenta las reglas de vuestro sistema. ¿Qué psicología yo soy capaz de dejar correr? ¿Qué psicología tengo? ¿Me cuesta dejar correr? ¿Dejo correr con facilidad? Tengo paciencia, etc. Aquí hay ciertas cosas que hay que preguntarse a la hora de ponerse unas reglas para cerrar el take profit y para saber poner un take profit. Yo os recomiendo que penséis en eso y que lo tengáis escrito, que lo tengáis claro, que lo tengáis escrito vuestro sistema en un papel y que lo tengáis todo claro. Y ya, yo lo tengo todo ya escrito. Estas son mis anotaciones de mi trading de hoy, vamos. Pero que lo tenga todo escrito, ¿vale? Mi sistema de trading me dicta en qué momento tengo que cerrar con beneficio y con pérdidas. En este caso, en el beneficio. ¿Cómo lo hago yo? Yo soy manual, soy discreccional. Entonces, suelo marcar el máximo anterior. Si no lo rompe, pues cierro ahí a la que baje un poquito. Si lo rompe, subo mi stop loss. Otra manera también es cuando se completa la volatilidad diaria. Cuando ya el mercado se ha movido por encima de la volatilidad media del día, pues entonces también cierro. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya el mercado está cansado y estadísticamente es menos probable que continúe a mi favor. ¿Lo entendéis? Bien. Jonathan. Hola, Carlos. ¿Cómo programas el trading stop? Mira, es así de sencillo. Voy a poner una orden aquí que la voy a dejar si el precio no hace un nuevo máximo para mañana. Voy a poner una orden de compra en el 1.32 y ahora os doy un par de consejos también. Voy a poner una orden en el 1.32 de compra. De solo 0. Tengo que ver mi riesgo primero. Yo voy a usar mi sistema de FIBO como hago siempre. Mi riesgo, la verdad, que va a ser mínimo. Van a ser nada. 10 pips menos 12 y 13 pips. Por lo tanto, le voy a meter 0.45. Esto es el riesgo, la cantidad, el lotaje de lo que yo voy a arriesgar. Lo multiplico por el número de pips y sé cuánto dinero tengo. ¿Cuánto dinero voy a arriesgar? 12 puntos. Como supongamos que son 10 puntos, más fácil para que lo entendáis. Si meto 0.45 en dólares serían 0.45 dólares por pip. Lo que equivale a... Perdón, aquí son 45 dólares. Son 4.50, ¿vale? Mi riesgo en esta operación van a ser 45 dólares. Yo esto, cuando hago trading, lo hago de cabeza todo, ya automático. Son cálculos simples. Sumar, dividir, restar. O sea, no tiene mucho misterio. Pero es importante que estéis acostumbrados a decir, ah, vale, 45 dólares. ¿Qué porcentaje representa esto de mi cuenta? Menos del 1% en mi caso, vale. Pues entonces estoy contento, estoy feliz y si me saca, voy a ser el hombre más feliz del mundo. Igual. El riesgo, ¿vale? Lo que hablamos ayer lunes. Todo esto tenéis que medirlo antes de entrar y antes de poner la orden y todo. O sea, tenéis que hacerlo importantísimo. Aunque tardéis una hora en calcularlo. Vale. 0.45, buy limit. Yo ya he puesto el buy limit ahí. Ya está la orden de compra puesta a 0.45. En el 1.32. Voy a añadir mi stop loss. Jonathan, atento. Clic derecho. Modificar. Clic derecho. Modificar orden. Porque si no, esta orden no tiene ni stop loss ni tiene take profit. Es decir, el precio puede activarlo, ir indefinidamente a mi contra y hasta que me haga la cuenta, que ya no me quede dinero en la cuenta, porque puede bajar hasta el 1.16, el pound dólar, 1.20. Si sale mal el Brexit. Por otro lado, el precio puede activarme la orden e ir a mi favor con muchísimo dinero, pero si no tengo puesta la toma de beneficios, no me va a cerrar. Entonces, yo recomiendo siempre tener el take profit y el stop loss puesto. Voy a poner el stop loss y lo voy a poner aquí debajo. No, perdón, aquí a 12 pips, eso es mucho. Hemos dicho 12 pips en este caso. Porque no lo veo, me he equivocado. Bien. Otro consejo que os doy y es interesante. Si yo ahora pulso el alt. Es una tecla del teclado. ¿Veis eso? Ese es mi stop loss. Lo que es que pone ese L ahí, encima de mi cabeza, aquí. Stop loss. Ahí. Pone stop loss, eso es el stop loss. Es la... Y el número de orden. Si yo dejo pulsado el alt, con una mano. Momento. Y luego hago clic, puedo arrastrar y mover el stop loss. ¿Y qué está pasando? Que veo a la izquierda el riesgo. Aquí. ¿Bien? Fijaros. Me dice que la orden número 1856, bla, 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 bla. Porque todas las órdenes tienen un número, una matrícula, que se llama el ticket. Si todas las órdenes tienen una matrícula, ¿vale? Esa orden es el stop loss de esa orden de compra. Me dice que 11 pips, 11.6 pips, con 0.45 me va a costar 45 euros. Así el precio. Voy a perder menos 45. Lo pone claro aquí arriba. Lo pone, ¿no ves? Ahí. Lo pone. Bien. Esto es interesante porque así sabéis lo que os va a costar el precio cuando os toque ahí. Yo lo voy a dejar ahí, 12 pips. Voy a arriesgar más o menos esa cantidad. Y ahora voy a meter el take profit. Clic derecho, Jonathan, modificar, take profit, 1.3250, por ejemplo. En el máximo anterior hemos dicho, aquí arriba. Y yo lo pongo, ¿dónde lo voy a poner? Normalmente le pongo un pelín por encima del máximo. Ojo, detalle, este detalle, ¿eh? Eso es peligroso porque a veces es cierto que se queda el precio ahí y no llega a tocar nunca, ¿vale? Esto ya para la gente un poco más avanzada. A veces se queda ahí en la resistencia y no llega a tocar el stop, no llega a tocar el take profit. Entonces dices, ¡ah! Entonces aquí podéis decidir un poco, ¿no? A mí me gusta ponerlo un poquito por encima, dos, tres pips o un poquito por debajo. En el trading es como en las fiestas. No quieres llegar el primero ni quieres irte el último. ¿Vale? Es un consejo que os doy. Es decir, no necesito salir el último de, ¡oh, dame todos los pips! Necesito el último pip. Porque muchas veces te vas a quedar con la cara de tonto de, he sido el último que quería salir, el más codicioso, y nunca ha llegado a tocarme. Es un consejo, ¿vale? Bien. Jonathan, supongamos que yo ahora quiero añadir y aplicar en el stop loss la condición del trailing stop. ¿Vale? Cuando tengo ya las órdenes puestas, hago clic derecho y ¡tachán! Ahí lo tenemos. Trailing stop. Y digo, vale, pues yo voy a medir más o menos y quiero que cada vez que vaya 20 pips a mi favor, quiero que vaya a mi favor. Entonces voy a hacer aquí clic derecho. Clic derecho en el stop loss. Trailing stop o stop dinámico. Y voy a marcar ahí. Eliminar si hubiera alguno puesto, marcar los puntos que quiero o personalizar nivel. Tener en cuenta que 15 puntos, aquí, al MetaTrader, esto es muy importante. Incluso para gente avanzada no lo sabe, que se ha confundido. Hasta que no te confundes una vez, no te das cuenta. Que si tú le das ahí a 20 puntos, te crees que son 20 pips, pero no son 20 pips, son 2. Porque MetaTrader está teniendo en cuenta el último decimal. Está teniendo en cuenta ese decimal, ¿vale? Que ese es una décima de pip. 20 pips son 2 pips. Si yo quiero que suba cada 20 pips, tengo que poner 200. Entonces hago clic derecho, trailing stop, personalizar nivel. Lo veis ahí, le voy a dar a personalizar nivel. Clic derecho. Modificar. Trailing stop, personalizar nivel. Y voy a poner 200. Vale, voy a poner 200 pips. Y le voy a dar a aceptar. Ahora ya está la condición puesta. Ya está la condición puesta, por eso pone arriba a eliminar todo ahí. Bien, está la condición ya puesta del trailing stop. Si queréis ver qué operaciones tienen la condición puesta. Aquí abajo sale a la izquierda, lo que pasa que no lo veis, pero sale una T de trailing stop en la orden, ¿vale? No lo veis porque está ahí mi cara. Bueno, acordaros de que lo tenéis puesto. Bien. Ahora, cuando el precio llegue a mi favor, lo que estaba explicando. En caso de que Jeky lo active y se empiece a dar la vuelta, cada 20 pips, cada 20 pips, mi stop loss original va a ir subiendo hasta aquí. Primero 20. A lo mejor se queda aquí, luego se queda aquí, luego se queda aquí. Cada vez que va a mi favor el precio. Y eso hace que se convierta en un stop de beneficio. Cuando el precio baje y me lo active, saldré con un beneficio de la operación. ¿Está claro esto? Vale. Puedes usar esos niveles de Fibo y Julio, son muy buenos. O sea, me parece bien que uses eso para salir también. Gracias. Sí, Darwin. En MetaTrader 100 pips son 10. Si yo hago aquí y me pongo a medir, fíjate. Por ejemplo, voy a medir el movimiento de aquí a aquí. Lo que se ha movido y el... ¿Qué pone arriba? 1.480. ¿Lo ves? Estoy midiendo, ¿no? En 4 barras. Me está diciendo que en 4 barras la herramienta del cursor de medir. El 4 pone 4 barra. En 4 barras se ha movido 1.408 puntos, que no es cierto. Son 140 pips con 0.8 décimas de pip. Y el precio del máximo es el 1.3283. Son 140 pips lo que ha subido el precio de aquí a aquí. Bien. Estoy usando la herramienta de... El cursor. Esta. Esa herramienta que marca en amarillo. Que se saca con control F. Con control F se saca solo. O presionando la rueda del medio del ratón. Si yo presiono la rueda del medio del ratón. Me lo saca solo. ¿Veis? ¿Vale? Trucos y consejos de utilidad. De practicidad de plataforma. Hay que ser... Hay que ser... Un poco hábil con la plataforma. Sobre todo para hacer trading a corto plazo y rápido. Que el mercado se mueve rápido. ¿Vale? La verdad es que este tema... Podríamos estar más clases con este tema de la salida. Sí. Miguel dice... Yo pongo el take profit un poquito antes de donde... Creo que va a llegar. Exacto. Dudas, preguntas, sugerencias... Ahí está el chat. Exacto, Juan. Exactamente. Astruval dice... Tengo que ver este vídeo seis o siete veces. Siete o ocho veces. Porque no me entero. Jonathan, gracias a ti. Osmin dice... Solo remarcar que lo del trading stop solo funciona si la plataforma está abierta. Muy bien. Si... Si cerramos el MetaTrader y yo me voy, yo cierro esto, me voy, pues ya a lo mejor deja... O sea, no deja... Ya este trading stop, esa condición no lo marca. Porque es una condición local que el broker manda... Que la plataforma manda al broker. Si cierras la plataforma, ya no avisa. El stop-loss dinámico es interesante. El stop-loss dinámico es interesante. Sergio dice... Buenas tardes, maestro take profit dependiente. Hombre, los take profit ponen la comida en la mesa al final, Sergio, son importantes. Voy a ver el chat, que veo que hay muchas preguntas. Un segundín. Eso es lo que iba a enseñar ahora también. Andrés, yo no es que la ponga después... A ver, voy a estar muy atento al máximo, simplemente. A veces lo pongo un poquito por encima porque es donde hay interés, donde va a activar muchas órdenes nuevas, donde mucha gente va a entrar, va a salir... El precio suele tener tendencia a tocar los máximos y los mínimos. Pero, como he dicho, no me voy a arriesgar a dejar de perder todo esto que tengo ganado por dos pips o tres pips menos. Voy a estar muy atento y si esto se empieza a dar la vuelta, pues cerraré. Ya depende de cada uno ahí la gestión. Todavía no, Oscar. Tengo que traer las... Tengo que sacar el... Además es que es la semana que viene ya. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Que nos pilla el toro, chavales! Tengo que mandar la página de registro, Oscar. Hoy o mañana, a ver si la puedo tener para mañana, la página de registro, ¿vale? Bien. Si te apetece y tienes ganas, vente, Oscar, si puedes y quieres. Y te apetece, además seguro que te puedes subir con alguien más de la costa, ¿vale? A lo mejor con Manuel, Kiko, Freddy... Creo que se venían. Y ellos están ahí al lado. Entonces os subís juntos, si queréis. Y luego, después de hacer trading, descanso y luego nos vamos a disfrutar, a cenar y a gastarnos el dinero del mercado. Esa es la idea. Jonathan comentaba lo de Mataf. ¿Yo por qué uso también la volatilidad también? Es decir, la volatilidad es el porcentaje que se mueve... Y esta orden la dejo, a ver qué pasa. La volatilidad es el porcentaje que se mueve el mercado de media. Entonces, por ejemplo, fijaros... ¿Cuál es esta? La de... Dios, cómo está bajando esto, ¿no? Pound dólar. La volatilidad del pound dólar. Entonces, si yo veo que la volatilidad del pound dólar... El histórico, que es este... Veo que está aumentando o disminuyendo, voy a dejar correr más o menos mi take profit. ¿Vale? Esto es importante. El fin de semana, no lo sé, Oscar. Si puedo, me encantaría. Si puedo, me encantaría. Vale. Como digo, entonces, cuando las volatilidades en el mercado tienen diferentes épocas. Volatilidad aumenta, volatilidad desminuye, volatilidad aumenta... Si yo veo que hay un momento que la volatilidad está en aumento, fijaros qué momentos, ¿no? Ahora mismo la volatilidad media del pound dólar se encuentra en unos 105 pips al día, que no está mal. Y veo que está empezando a subir un poquito. Que eso me gusta. Veo que está empezando a subir. Incluso parece como que rebota ahí, ¿no? En el fibo, ¿no? Del impulso anterior, ¿verdad? Entonces, parece que está empezando a subir. Y voy a intentar dejar correr un poco más o un poco menos. Dependiendo de la hora del día. También hay una hora del día, fijaros, a las 4 de la tarde. Es la hora que más se mueve, 42 puntos. Entonces, en esa hora voy a dejar correr. Es justo, además, lo que ha hecho hoy. Justo lo que ha hecho hoy a las 4 o 5 de la tarde, pum, movimiento al alza. Estadísticamente se ha validado. Esto es estadístico. Las últimas 10 semanas el precio se ha movido tanto a esa hora. ¿Vale? La apuesta de sol ya se ha ido. Qué pena. Qué pena. Entonces, es importante que tengáis una lógica. Me da igual. Que elijáis una lógica. Que probéis. Que juguéis. Y que veáis qué es lo que mejor funciona para vosotros. Según vuestra personalidad. Según vuestro sistema. Según vuestra psicología. Según la agresividad que tengáis. O lo conservador que seáis. E intentar buscar el punto dulce del take profit. ¿Cuál es la clave del stop loss y del take profit? ¿Cuál es la clave de un buen stop y de un buen take profit? A ver si alguien me lo dice. Sí, esto es muy importante. Y lo voy a decir ahora también, Sergio. Gracias por comentarlo. Lo voy a poner aquí arriba. ¿Cuál es la clave de un buen take profit o un buen stop loss? A ver si alguien me lo clava. Si alguien me lo clava, entonces estoy contento. Espero que sí. No, Jorge, no. Ya. No. A ver. No vas mal, pero no. Marcos. La gestión de tu capital es muy importante, Edgar. Pero no es la clave, desde mi punto de vista, de un buen take profit y un buen stop loss. El ratio no. No. Venga, chicos. Darle al coco. ¿Cuál puede ser, digamos, el factor más importante para tener un buen take profit y un buen stop loss? Exacto. Raúl lo tiene. La entrada. Una buena entrada. Yo necesito una buena entrada. Esa es la clave. Una buena entrada, baby. Esa es la clave. Una buena entrada. Si yo tengo una buena entrada, mi stop loss va a ser bueno porque va a estar colocado pequeñito, en un buen sitio, protegido. Todo lo demás es importante, pero... Que sea flexible, sí, todo eso, Miguel. Claro, que se adapte una zona lógica, exacto, que esté en el plan. Muy bien, Andrés, que esté en el plan, exacto. También, Alan, también, todas esas cosas que estáis diciendo, porcentaje, gestión del riesgo, que esté en el plan, en una zona lógica, que... El ratio no es tan importante, en realidad, puedes tener un ratio negativo y ganar dinero, ¿eh? Eso no... Depende de tu sistema. Que esté en un buen sitio, la gestión del riesgo del plan, que sea en una zona lógica, etcétera. Eso es lo que va a hacer que yo puedo tener unos stops, un riesgo-beneficio de 1 a 10. Si pierdo, pierdo 10 pips, si gano, gano 40, prácticamente como la orden que he puesto de aquí. Mi riesgo aquí van a ser 12 pips, si saco aquí, saco 87. Entonces, divido los 87 entre 12 y tengo un riesgo-beneficio-riesgo, un ratio de 7 a 1, en este caso. Mi stop, además encaja con la calculadora, fijaros. Mi stop está en la parte baja de mi entrada, está ahí, mi salida está arriba. Entonces, si pierdo, pierdo este poquito, y si gano, gano toda esta distancia. ¿Por qué? Porque mi entrada aquí es tan fina, estoy comprando en el soporte tan fino, que si el soporte cae, pues no tengo ningún motivo. El motivo inicial que me hizo entrar, pues ya no está. Entonces, ¿para qué voy a estar dentro otra vez si mi motivo inicial ya no está? Espero que lo entendáis, chicos. Esto es la clave del buen trading. Es que quiero que seáis buenos traders y que ganéis mucha plata y que os vaya bien, de verdad. Lo digo en serio. Me encantaría que alguien me dijera, oye, Carlos, gracias a ti dentro de tanto tiempo me va de lujo, te lo agradezco, etc. Que te sientas cómodo, exacto también. Ojo, a veces, y la volatilidad es importante. Si yo pongo un stop, esto es lo mínimo que puedo poner, porque si pongo menos, si pongo 5 pips, el precio puede hacer así, y luego darse la vuelta y me va a sacar. Si lo pones demasiado pequeño, tienes que darle un poquito de margen, ¿vale? Muy bien, chicos. Estoy muy contento con vuestro progreso. El timing es la entrada. Estoy muy contento. Otro tipo de lógica de salida que no lo he dicho aquí es el tiempo también, ¿vale? Podéis usar el tiempo también para cerrar, en beneficio o en negativo. Bien, iba a hablar un poquito de la volatilidad también, porque era importante, pero no me da tiempo tampoco. Así que, chicos y chicas, esto ha sido la clase de las libras alcistas, marcos. Las veo alcistas. Pueden caer a corto plazo, pero a largo plazo. Mientras sigamos por encima del 1.32, incluso el 1.31.50 y esta zona, las veo alcistas. Cambio de tendencia en pound yen y en pound dólar. ¿Vale? Así que, chicos, espero que os haya gustado la clase de hoy. Otro día continuamos. Si os ha gustado este tipo de clases, creo que es importante. A veces es complicado avanzar, porque hay gente de diferentes niveles, gente un poco más novata y cuesta avanzar. Pero bueno, espero que os haya gustado esta clase. Darle al coco. Muy buena pregunta, Julius. ¿Y cómo encontrar la mejor entrada? ¡Ja! Ahí está la clave. Sabiendo cuál es la condición del mercado. Estudiando. Teniendo paciencia. Viendo el precio, Julius. Una serie de cosas que en cinco minutos no te puedo explicar. Siguiendo el plan. ¿Vale? Siguiendo las manos fuertes. Pensando diferente. Etcétera. Espero que os haya gustado la clase. Ahí están los datos de contacto de TicMail y de un servidor, si tenéis alguna duda. Os mando un beso y un abrazo a todos fuerte. Espero que os haya gustado la clase. Un saludo a toda la gente que nos ve en diferido, que no son pocos. Y nos vemos mañana, aquí, más, pero no mejor, porque es imposible, con TicMail, la familia Trader y Tito Charlie. Un servidor. Hasta mañana, familia. Un besito fuerte. Gracias. Goodbye, everybody. Good afternoon. Warren Buffett no puso el stop y perdió 25.000 millones. Dice Pepe. Alan, mañana en el café y mercados, 10.30. Si no hay cambios, horario español. Miramos el SP500, todo lo que quieras. Mañana, 10.30. Gracias, Alejandro. Espero que os haya gustado la clase. Debo salir. Os mando un abrazo fuerte. Familia, hasta mañana. Más y mejor. Un abrazaco fuerte. A estudiar, ¿vale? Miguel dice, gracias, Carlos. Todo el cambio psicológico y manera de operar me ha ayudado mucho desde que veo tus vídeos. Analista, economista, trader, psicólogo, coach. Tus clases valen mucho si se saben usar. Gracias, Miguel. Te mando un abrazaco fuerte. Hasta mañana, chicos. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.